Realmente, el deano de las preferencias es un extraordinario gol. No, y aparte que nuestro amigo y colega Max Ortega estuvo haciendo proselitismo y salió por las calles de todo el país para que la gente apoyara. Se vale hacer campaña, claro que sí, está bien. Sí, Max, un hombre con principios y con determinación. Hablando de República Deportiva en la web, en univision.com, queremos decirle que esta no será la única oportunidad que tengan para ser partícipes de nuestro programa, porque...